Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la cefalea tensional. Sí, cefalea tensional. Es dolor de cabeza. Así se le llama tensional. Generalmente, pues es un dolor que puede pasar de leve a moderado. A menudo se describe como sensación de tener una banda apretada alrededor de la cabeza aquí en la frente. Una banda apretada. El dolor de cabeza tensional es el tipo más común de los dolores de cabeza. Vamos a analizar las causas. Vamos a ver cómo podemos tratar adecuadamente. Si hay tratamientos disponibles para el dolor de cabeza tensional. Para controlar el dolor de cabeza tensional, a menudo se requiere un equilibrio entre practicar hábitos saludables, esa es una. Encontrar tratamientos no farmacológicos eficaces, o sea, naturales, ¿no? O bien, si está tomando un medicamento hay que tomarlo de forma adecuada, de forma correcta, no autoprescribirse. Vamos a ver que los síntomas son muy notables en el dolor de cabeza tensional, pues podemos enumerar un dolor de cabeza sordo, una sensación de opresión o tensión en la frente, a los lados y en la parte de atrás de la cabeza. También se percibe una sensibilidad en el cuero cabelludo, en el cuello y en los músculos de los hombros. Ahí es donde se percibe la molestia que es muy intensa a veces, ¿no? Pueden ser, pues, ocasionales, ese tipo de cefaleas, pueden ser crónicas. Sí, empieza como un dolor de cabeza tensional, ocasional se dice, ¿no? Porque no es permanente. Puede durar, digamos, unos 30 minutos, pero así mismo, aunque se diga que es ocasional, puede durar. Hasta una semana. Y pueden producirse hasta 15 días por mes. Y al menos durante tres meses. Hasta ahí todavía podemos decir que es ocasional. Pero se pueden convertir en crónicos. Ahí la situación es más difícil de atender. Pueden durar horas y pueden ser constantes. O sea, que no se quite. Puede durar más de 15 días. Más de tres meses. Pues sí, se consideran crónicos. Esto es lo que hay que ver, ¿no? ¿Cómo entenderlos? Bueno, está Verónica que nos platique más al respecto. Adelante. Hola, Rodrigo. Bueno, pues podemos ver que hay muchas afecciones que puede tratarse también del sistema nervioso. Bueno, muchas de las veces también tiene que ver con el estrés. O las personas que llegan a tener, pues, también una mala alimentación que puede ocasionar, pues, muchos trastornos del sistema nervioso. En este caso, como la tensión. La tensión en muchos de los casos, pues, puede deberse también a que las personas, bueno, llegan a tener, pues, muchos problemas. Por ejemplo, todas esas actividades, ¿verdad?, que se llegan a tener en el transcurso del tiempo. Entonces, estas personas, pues, llegan a desencadenar este tipo de dolencias, esta tensión nerviosa que se llega a tener. Y, bueno, todas estas personas pueden llegar a afectarse también en todo el organismo. Y pueden afectarse sobre todo en muchas afecciones en todo el cuerpo. El sistema nervioso, ya ven que cuando una persona también, cuando está muy nerviosa, pues, puede desencadenar, pues, muchas enfermedades. En este caso, pues, este dolor de cabeza que, bueno, pues, la persona no soporta ni ver la luz. No soporta también ver, pues, tener la tele encendida o tener también algunos ruidos. Y, bueno, pues, esto puede desencadenar además síntomas, Rodrigo. Claro que sí. También tenemos dolores de cabeza crónicos, ¿no? Ya vimos que duran bastante tiempo, ¿no? No se alivian, siguen ahí. Uno, pues, ya está desesperado. A veces, pues, se parece a una migraña. Cuesta trabajo distinguir entre dolores de cabeza tensionales de las migrañas. Porque, pues, se va agravando las circunstancias, se va la persona poniendo peor. Por eso hay que estar al pendiente de que, desde un inicio, se vaya desactivando ese dolor de cabeza tensional. Sí, cuando es un dolor de cabeza tensional, no lo mismo que en la migraña, porque, pues, aparecen alteraciones visuales, náuseas, vómitos en la migraña, aquí en la dolor de cabeza tensional, pues, eso es más raro, ¿no? Con la actividad física, se agrava el dolor de migraña. Entonces, eso no sucede en el dolor de cabeza tensional. Una mayor sensibilidad, como nos platica Vero, a la luz o los sonidos, pues, puede suceder con un dolor de cabeza tensional. Aunque no es común. Ahora bien, tenemos que estar pendiente de que estemos relajados, porque es lo que lo ocasiona, ¿no? Las causas hay que analizarlas. A veces, vamos a analizar primero, qué es lo que está sucediendo, cómo vamos a identificar cuando tengamos un dolor de cabeza tensional. El dolor de cabeza se presenta de manera bruta, de manera muy intensa. Puede haber dolor de cabeza con fiebre, con rigidez en el cuello, a veces con confusión mental. Puede haber convulsiones también. Visión doble, o sea, se ve la figura doble. Debilidad también. Entumecimiento o dificultad para hablar. Dolor de cabeza, que también puede suceder después de un traumatismo craneal, un golpe, una caída. Especialmente hay que atendernos si el dolor de cabeza, pues, está empeorando, no está mejorando para nada. Lo mejor es antes. Luego, luego, que se perciba. Incluso es más sencillo, más fácil, de que, pues, se resuelva, ¿no? Que no continúe, que se desactive. Pero bueno, hay que ver las causas. De esta manera podemos nosotros ya elaborar nuestra formulación, nuestra estrategia. Aunque no está de todo claro el por qué, pues, la palabra no lo puede estar indicando, ¿no? Pues, son tensiones que uno va viviendo, que uno va padeciendo, y que finalmente, pues, hay inflamación, hay irritación de los nervios, y por lo tanto aparece ese dolor que está avisando que algo está incorrecto. Cefalate tensional es el nombre. Pueden ser emociones muy fuertes, ¿no? Que estamos nosotros tratando de lidiar con ellas, y que, pues, no logramos atenuarlas. Estas emociones que nos provocan tanta tensión. Situaciones estresantes también, ¿no? Está muy relacionado el estrés. Ese nerviosismo también. O sea, es un estado de nerviosidad que no hemos resuelto, que no hemos atendido, y que, por lo tanto, pues, ya nos está molestando, ¿no? Es lo que está sucediendo, que nos empieza a molestar. De tal manera que el dolor de cabeza no se va, no se aleja. Entonces, lo que hay que hacer es atender las causas. Irla resolviendo. ¿Sí? A veces hay personas que son muy sensibles al dolor, y por lo tanto, pues, sí, los postra. Definitivamente no pueden incluso desarrollar sus actividades, desempeñarlas. Es un viacrucis. Claro, también tenemos ese tipo de situación en la cual la tensión muscular está bastante pronunciada. Entonces, pues, habrá que atender también utilizado algún relajante muscular, que es una acción terapéutica que tiene algunas plantas que nos relajan los músculos que no estén tensos, que no estén, pues, castigados. De tal manera que se está provocando ya dolor, que ya se está irradiando, pues, a la cabeza, y es donde nosotros ubicamos en la frente, en los costados, en la nuca, el dolor muy fuerte, muy intenso. También hay que ver los desencadenantes, ¿no? El estrés es el desencadenante más común. Es el que nos está provocando el dolor de cabeza. Habrá que aprender a manejar el estrés para que no traiga este tipo de consecuencia, que es bastante molesta. Hay complicaciones, claro. Sí, hay complicaciones. Los dolores de cabeza tensionales, pues, son comunes. Afectan la productividad laboral. Claro, la calidad de vida del paciente también, en general, pues, sí la afecta bastante, es considerable. Especial, pues, si son crónicos estos dolores de cabeza, el dolor de cabeza puede hacer que uno no pueda asistir a actividades. Podría la persona no ir a trabajar. O si lo hace, pues, la capacidad funcional podría verse afectada. si no trabajan bien, pueden accidentarse, en fin. Lo mejor es, pues, atender pronto y buscar el descanso. El descanso también hace falta. Si la persona no ha descansado, pues, también. Se tensa, ¿no? Está molesta, está irritable, le duele la cabeza. La persona tiene que descansar lo suficiente. Claro, aquí es importante marcar lo suficiente así, superrayado. O sea, no demasiado. Lo necesario. También tiene que evitar las adicciones en ese momento, pues, ya, la intoxicación puede ser el detonante, puede ser la persona que está fumando, ¿verdad? no fumar. O la persona que está tomando alcohol, pues, también le afecta el dolor de cabeza. Sabemos, ¿no? Lo que llamamos cruda, pues, es un dolor de cabeza muy intenso, entonces, puede ir alargando hasta cronificarse y es mejor evitar que esto suceda. Habrá que hacer ejercicio con regularidad, toda vez de que nos relaja, nos tranquiliza. Los músculos, pues, necesitan tonificarse, entonces, estar haciendo ejercicio igual moderado, ¿no? El necesario nos va a ayudar bastante. Hay que comer a las horas precisas, exactas, ¿no? Porque a veces la persona se olvida de comer o cuando come, pues, lo hace de manera desordenada. no, si ya se pasó una comida, pues, ya se pasó, ¿no? Y ahora hay que comer el doble, es una mala idea. Si ya se pasó, ni modo, pero hay que tratar de que esto no suceda. Hay que buscar que uno tenga sus horas tranquilas para tomar sus alimentos. Es una inversión muy buena, que uno tenga tiempo suficiente para con tranquilidad ingerir sus alimentos. Hay que beber mucha agua, la suficiente, hasta dos litros al día. No más, también no hay que ser exagerados porque si no, también ponemos a trabajar demasiado los riñones y después ya tenemos afección renal. Dos litros es suficiente al día, todo el día. Y hay que limitar el consumo de azúcar, de cafeína también, o sea, no hay que consumir tanto refresco porque entonces nos afecta bastante el organismo, lo hacemos trabajar de más y lo que necesita pues es descanso, reposo. Sí, exactamente, así es que vamos a atender nuestra cefalea tensional o ese dolor de cabeza tensional. Vamos al corte, regresamos. bien, seguimos platicando acerca de cómo eliminar de manera eficaz el dolor de cabeza. Hay gente que tiene tiempo padeciéndolo, hay quien refiere que dice que desde bastante joven ya pasaron unos años de ceños y sigue padeciendo dolor de cabeza. no se trata de aprender a vivir con un dolor o una molestia, se trata de eliminarlo. Tenemos que estar como es el estado natural de la persona, del hombre, saludable, no enfermo. Entonces, ese dolor de cabeza pues sí, causa estragos en el estilo de vida de la persona. podemos utilizar plantas que tienen reconocida eficacia para eso. Por ejemplo, el copal negro tiene mucha investigación al respecto y sí está determinado que es eficaz para eliminar el dolor de cabeza. Fíjense que es tan importante porque para cualquier tipo de dolor también tiene efectos. El copal es una resina que se solidifica, pero recién va manando, va saliendo de la corteza del árbol, es un árbol, es una goma, una resina, pues se extrae, ¿no? Es un árbol que crece en regiones bastante calientes, ¿no? Donde pues el terreno es muy seco, ¿no? Con mucho calor. pero ahí crece este tipo de árbol, es una bursera, así le llaman al género. Entonces, pues, a través de incisiones que le hacen a este árbol la bursera, se obtienen los copales. Pero en el caso del copal negro, pues que es una variedad que exactamente por su color, así se le llama, porque hay copal blanco, Pero eso tiene que ver exactamente a que es de este color, ¿no? Se distingue. Este es diferente porque es otro el árbol. Entonces, en este caso, para este árbol, pues no se recolecta haciendo incisiones, o sea, manualmente, ¿no? Se le hacen incisiones y luego con una penca de agave, se coloca a manera de recipiente y pues, en el copal blanco ahí se va recolectando, ¿no? Se amara la incisión y luego el siguiente año se cambia de lugar de tal manera que se conserve el árbol para que dure siempre, ¿no? Bueno, regresemos al copal negro. Igual es una resina, pero en este caso es una avispa, ¿no? La que hace la incisión. Entonces, esta avispa, pues, digamos que hace la perforación porque utiliza para hacer su nido, su panal que le llamamos, ¿no? Su panal más correcto, ¿no? Entonces, pues, ocupa este tipo de material. Entonces, provoca que el árbol se lo ceda a través de hacerle una perforación y si empieza, digamos, a llorar por la corteza del árbol y ya empieza a acarrear la avispa para hacer su panal, darle consistencia, darle fuerza y protegerlo, ¿no? Porque también pues, es su hogar, es su casa, es su colmena. Necesita proteger que no haya padecimientos de virus y enfermedades, ¿no? Bacterias que también a los insectos también los atacan, ¿no? Entonces, protege, entonces, toma esta solución y con eso pues, hace sus colmenas. Pero, bueno, digamos que los recolectores después, la gente originaria que está en la región pasa a recoger todo ese excedente que se enegrece, ¿no? Porque es otra variedad. Entonces, ahí se le llama copal negro por su color, pero es excelente, ¿no? tiene propiedades extraordinarias. Para empezar, pues, es el sistema inmune del árbol porque ya fue herido, entonces, drena esta resina a través de la herida, en este caso de la perforación de la avispa y, pues, se está cuidando, ¿no? De que no por ahí penetre una infección, hace como un taponamiento. Bueno, sigue drenando para hacer un una buena protección, que no entre en enfermedades a través de su herida. Así lo hace el árbol. Es lo que aprovechamos, ¿no? Que nos comunica su sistema inmune cuando nosotros tomamos esa resina, sí, porque la podemos tomar, claro, la podemos comer, masticar, ¿no? En este caso, pues, hacemos infusiones, cocimientos, para que ahí todos los activos se disuelvan y luego los tomemos fácilmente. Pero en esas regiones si alguien se cae, se lastima, se toma esta pasta y se aplica como si fuera un yeso sobre un trapo. Sí, en lugar de yeso, en lugar de utilizar este material de construcción, bueno, utilizan esta resina para que suelden bien los huesos, para que se fortalezcan a través de envolver, poniendo este emplasto, esta compresa de cataplasma, como quieran llamarlo, con unas hojas y luego envuelto con isle de maguey, que es el lazo que hay a la mano, o de agave. Y así es como solucionan sus problemas fácilmente los lugareños. pero nosotros ¿qué hacemos? Esa gente recolecta este tipo de material para mejorar su economía y nosotros lo utilizamos para mejorar nuestra salud. Y sí, para esto lo utilizamos. tiene varios usos, pero en este caso pues lo utilizamos precisamente para atender un dolor de cabeza. Se preparan ungüentos también con el material. Ungüentos que son como las pomadas, como los alimentos. Se agrega alguna grasa, se guarda y pues cada vez que se ofrece que hay dolor por enfriamiento, pues se aplica o se toma. claro, cuando ya está hecho pomada, ahí en la región donde están haciendo este tipo de digamos medicamentos caseros pero muy eficaces, pues lo mezclan con ciertas grasas de cerdo, de vaca o de armadillo, de lo que sea, ¿no? Y hacen unos ungüentos buenísimos. Pero bueno, lo podemos tomar. Igual nos hace mucho efecto. Igual nos va bien. Entonces, en conclusión, es una resina que ayuda para atender no solamente dolores de cabeza, sino que puede atender otro tipo de padecimientos sistémicos como por ejemplo las enfermedades respiratorias. Da muy buen resultado. Bueno, que nos siga platicando Vero, que está con nosotros. Bienvenido, ahora sí, adelante. Hola, Rodrigo, gracias por la invitación. Bueno, pues el copal negro se utiliza para muchas afecciones, entre ellas en las cuales podemos utilizarlo cuando se tiene alguna infección. De hecho, como es una planta que ayuda a mejorar el sistema inmunológico y también es un fuerte antibiótico y también un fuerte antiviral, se utiliza mucho en enfermedades en enfermedades venerias. Esto pues va a ayudar a mejorar el sistema inmune y también atender este tipo de afecciones como en el caso de cuando se tiene a lo mejor cándida, cuando se tenga gonorrea. En el caso también de los pacientes que tienen sida, esto les va a ayudar a aumentar el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque ayuda también a aumentar el interferón que es el sistema inmunológico que va a ayudar a que el organismo pues no decaiga, que no tenga infecciones constantes, que no se enferme, por ejemplo, de las vías respiratorias porque son más susceptibles a tener este tipo de afecciones y bueno, aquí se puede utilizar pues el copal negro para este tipo de padecimientos, además de que también es un buen antibiótico, por eso es muy bueno para utilizarlo en afecciones del sistema respiratorio y más sobre todo cuando hay pues estos climas, ¿verdad?, fríos que regularmente pues las personas se enferman constantemente y bueno, pues hay que utilizar esta planta para mejorar el sistema inmunológico y al mismo tiempo pues para atender pues muchas de las enfermedades como en el caso de alguna bronquitis, cuando se tiene también tos, amigdalitis, todo este tipo de afecciones, bueno, pues constantemente lo vamos a ver sobre todo en las personas que tienen el sistema inmunológico pues ya comprometido cuando se tiene algunas afecciones, por ejemplo, cuando las personas tienen diabetes que bueno, pues son más susceptibles a tener pues enfermedades infecciosas, enfermedades respiratorias y bueno, pues ahí se puede utilizar el copal negro para este tipo de afecciones, como bien ya le digo para atender por ejemplo bronquitis, este tipo de inflamación que se llega a tener ya en los bronquios y entonces ¿qué necesitamos? pues una planta que ayude a aumentar las defensas, que al mismo tiempo pues también ayude con este uso espectorante, que sea antibiótico, que al mismo tiempo pues quite esos espasmos, que vaya disminuyendo la tos, pues esta planta que sea balsámica, como en este caso el copal negro, que va a ayudar a suavizar la garganta y va a ayudar a quitar el dolor. Todos estos usos lo podemos encontrar en el copal negro y bueno, pues se puede ocupar con estas afecciones antiinflamatorias, entonces ahí podemos ocuparlo para ese tipo de de afecciones del sistema respiratorio. ¿Para qué más podemos ocuparlo? Para desinflamar del sistema digestivo. Hay veces que bueno, se puede tener alguna infección, que se puede tener también pues una inflamación por el sistema nervioso que luego está muy alterado. Pues muchas de las veces cuando el sistema nervioso pues se está alterado, pues puede desencadenar pues otros padecimientos. Primeramente, pues usted cuando está nervioso, pero luego se va a sentir que tiene una tensión también en el estómago. Hay veces que llega a tener inclusive diarreas, hay veces que también se llega a tener estreñimiento y todo esto bueno, pues puede desencadenar otros tipos de enfermedades. Entonces hay que tratar también el sistema digestivo, ya que con la tensión nerviosa o que siempre esté nervioso constantemente, pues esto afecta también a tener una buena digestión, a tener también pues está bueno, un buen funcionamiento del sistema digestivo y en muchas ocasiones bueno, pues no se tiene esta buena absorción de nutrientes y bueno, pues hay que evitar todo eso, hay que tratarse también y bueno, también esto va a ayudar para atender las flatulencias. La mayoría de las ocasiones pues puede ser por estreñimiento o puede ser también porque pues tenemos pues ya el vientre muy frío y todo eso porque hay veces que cuando hace bastante calor pues nos quitamos los zapatos y andamos descalzos. Esto puede ser un grave error y bueno, pues podría ser un factor también por el cual pues pueda haber pues este esta frialdad en el cuerpo y que siempre haya una inflamación en el vientre. Entonces ahí se puede utilizar también el copal negro para este tipo de afecciones y sobre todo con esta propiedad que es antibacterial, que es vulneraria, que quiere decir que va a ayudar a regenerar alguna úlcera, que va a ayudar también a la depuración de esta misma y así mismo pues vamos a aumentar esta cicatrización y también a quitar ese tipo de infecciones que se pueda dar en alguna herida, en alguna úlcera, ya sea interna o externa y bueno, ya en el caso hablando de la forma externa pues hay que hacer también lavados con las plantas ya que con esto pues va a ayudar a que agilicemos la circulación y al mismo tiempo pues que ayudemos a mejorar esta cicatrización y con esto pues vamos a tener pues esta mejora en las personas que llegan a tener pues esta úlcera varicosa por ejemplo en un pie diabético que bueno pues ocasiona también estas infecciones por la misma glucosa que siempre está elevada y entonces pues vamos a ayudar a que se agilice esta cicatrización también que no haya este escurrimiento que no tenga infecciones y así mismo bueno pues ayude a atender con el copal negro Rodrigo Bien, vamos a corte regresamos bien no se me olvide que este programa tiene repetición por impía internet a las nueve de la noche puede escuchar a las nueve de la noche a través de la página anote por favor www.radio-lavos-del-angel-detusalud.mx www.radio-lavos-del-angel-detusalud.mx Bien también es importante que cuando se solicite una fórmula pues nos proporciona un correo electrónico a donde enviarla para que lo hagamos con prontitud y le llegue rápido la fórmula así de esta manera pues es más sencillo nos proporciona a la vez que sus datos para poder elaborar la fórmula pues también una un correo electrónico a donde enviarlo enviar la fórmula pronto así es más rápido bueno nuestro nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que la tenga usted ahí disponible al momento que usted quiera pues accesa a la página y pues utiliza la fórmula que usted requiera que usted necesite o bien para otras personas igual se las envía se las reenvía a través del sistema o bien puede usted si gusta adquirir sus productos directamente en la tienda en línea para que le lleguen hasta la puerta de su hogar hasta su casa el flete es gratuito el envío no cuesta entonces se puede aprovechar le doy la página para que la anote www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx y le recuerdo que puede comunicarse a través de las redes sociales de twitter y de facebook puede comunicarse a través de ellas para comunicarse por twitter arroba la voz que un bajo del ángel para comunicarse por facebook el ángel de tu salud en méxico para mantener la comunicación para que sugerencias preguntas respuestas pues se crucen prontamente a través de las redes sociales podemos aprovechar bien vamos a aprovechar también para los patrocinadores hay que mencionarlos tienen el Catepec en la vía Morelos avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal de Catepec frente al laboratorio salud digna y estación del Mexibus estación San Cristóbal en Catepec de Morelos Estado de México el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde en Texcoco tienda autorizada en Nicolás Bravo número 214 primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de catedral en Texcoco Estado de México está frente a Cope la tienda el teléfono anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en la villa tienda autorizada en la villa Ciudad de México en calle Garrido número número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica anotamos el teléfono 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 tienda también en la Ciudad de México en el pasaje catedral República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador en el centro histórico de la Ciudad de México atrás de la catedral anotamos el número telefónico para más informes 55 21 27 85 44 55 21 27 85 85 44 metro cercano al Zócalo metro Zócalo tienda autorizada en Charco Estado de México en Avenida Coctemo 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al Banco HSBC en Charco de Díaz Covarrubias en Charco de Díaz Covarrubias Estado de México para el Estado de México frente al Salón de Eventos Flamingos Anotamos Anotamos el teléfono Anotamos el teléfono para más informes 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 75 en San Bartolo Naucal para el Estado de México Bien Continuamos Vamos a elaborar ya nuestra fórmula Nuestra fórmula Bueno Vamos a describir bien para que se va a utilizar Cefalia tensional o sea un dolor de cabeza tensional esa sensación de tener una banda apretada alrededor de la cabeza ese tipo de dolor de cabeza sordo con sensación de opresión o tensión en la frente a los lados de la cabeza y en la parte de atrás hay sensibilidad incluso en el cuero cabelludo en el cuello en los músculos de los hombros o sea hay dolor 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 abrupto e intenso a veces a veces dolor de cabeza se presenta con fiebre con rigidez en el cuello llegamos a tener cierta confusión mental incluso convulsiones visión doble bueno ya si no se atiende ¿verdad? debilidad entumecimiento incluso hay dificultad para hablar cuando ya la persona pues ya tiene tiempo que no lo resuelve pues de pronto viene la crisis no muy fuerte bueno fórmula entonces anotamos té majagua eneldos aguacate criollo hoja copal negro jazmín españa tomillo común nuevamente té majagua eneldos hojas de aguacate criollo copal negro jazmín españa tomillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso también se puede hacer con presas ya tenemos que mojar un trapo absorbente como una toalla de manos por ejemplo para colocarle la cabeza a manera de lienzo en la frente en la nuca envoltura de cabeza se puede hacer con un trapo entrando el té caliente bueno tolerable pues bien ahora suplementos que vamos a ocupar hipericón trebol rojo coenzima Q10 con vitaminas y minerales melatonina nuevamente hipericón trebol rojo coenzima Q10 con vitaminas y minerales melatonina de esas cápsulas utilizamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento tomamos una de cada una antes de cada alimento ahora el suplemento del día que es para el sistema inmune como coadyuvante de la fórmula se puede tomar solo es un elixir que contiene maracuyá elixir con maracuyá la clave 18-19 clave 18-19 vamos a tomar un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse se toma dos veces al día un vasito dosificador al levantarse y otro más antes de acostarse esto es diariamente bien vamos al cuarto regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días habla la señora Elvia Lomas Velázquez bien a tus órdenes adelante te escucho pues mire es un honor pues escucharlo doctor yo ya tengo mucho tiempo de curarme con las plantas desde hace 15 años que me dio infección en los riñones entonces y con sus fórmulas he curado a toda mi familia y así a mis amigos que bueno me alegro tengo todos sus libros excelente si quiero una fórmula con gusto cuantas quieras por favor para quienes ya tengo mucho tiempo con estas con estas molestias mire este tengo una flema que en la mañana me sale que es este transparente un poquito amarilla y nada más toso y me sale la la flema y al comer siempre a a a la mitad de la comida o cuando termino de comer este me vuelvo a toser y me sale la flema pero completa si entonces ya tengo mucho tiempo ya ahora si ya me canso de tanto bueno y y también este como se llama siento que cuando termino de comer como que tengo un reflujo pero no es ardor sino como que me llega así a la garganta hace mucho tiempo empecé así con dolor en la garganta y al pasar el bocado sentía como me iba desgarrando este desde la garganta hasta la boca hasta que me llegaba hasta la boca del estómago y este cuando me llega el el bocado este ya se me quita tengo que tomar un poquito de agua para que me quite esa sensación de ardor que más y este pues hago a veces este diarrea ahorita últimamente no hago muy bien mis heces hago un poco de diarrea dos veces nada más y ya eso es lo que me pasa en eso de las flemas y de lo del ardor también ya tengo mucho tiempo años como 49 años yo tengo 71 años si hace como 49 años que nació mi primer hijo tengo mala circulación me salieron muchas venas de las dos piernas desde la ingle hacia el pie hasta los pies entonces me operaron una pierna una pierna porque de la varicis porque ya estaba a punto de reventarme una úlcera entonces este me operaron pero ya después la otra ya no ya no ya no quise operarme todavía no estaba yo este con lo de las plantas porque yo ya tengo mucho tiempo también que no tomo ni un mejoral solamente con puras plantas este que me duele el estómago que mis niños tienen algo de arrea pues las curo con las plantas muy bien este yo soy una persona se puede decir que sana pero si este hago un poco de ejercicio y cuando no hago me dan calambres en la noche me dan calambres en la noche y este y me duelen las piernas cuando estoy mucho tiempo parada bueno hacemos la fórmula entonces y también este tengo ostopenia si ostopenia yo a los 40 ostopenia si que hace este mucho tiempo este este cuando me vino mi menopausia a los 42 años este tuve pues este me detectaron que tenía yo osteoporosis pero entonces ahorita de la cadera y las rodillas me empezaban a a doler entonces tomé una fórmula que usted dio para los huesos y se me quitó y acaminó bien porque antes como que me costaba trabajo y me dolían las rodillas y la cadera pero con una fórmula que tomé de usted que oí que los síntomas entonces pero si quiero doctor que me mande algo también para reforzar mis huesos si aquí le agrego no te preocupes para que de una vez este te sientas bien y a gusto te doy la fórmula mira lleva lo siguiente vamos anotando ya utilizamos zempasuchilflor hierba de la gracia diente de león amamelis también utilizamos cuachalarate y agregamos cardorrojo entonces fue lo siguiente vamos a mencionar otra vez zempasuchilflor hierba de la gracia diente de león amamelis cuachalalate cardorrojo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor la toma antes de cada alimento es suficiente bien ahora suplementos cartílago de tiburón utilizamos bueno primero cartílago de tiburón que es muy importante lo vamos anotando histidina con calcio orgánico también y lama roja con vitamina B1 y chondroitina entonces fue lo siguiente cartílago de tiburón histidina con calcio orgánico y lama roja con vitamina B1 chondroitina de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien pues estuvimos platicando acerca de cómo utilizar apropiadamente el copal negro no las resinas son muy importantes no aparte son muy nutritivas si exactamente pero aparte de que nutren fortalecen y varios sistemas en el caso del copal negro pues fortalece el sistema inmunológico nervioso el endocrino si porque es exactamente con esas propiedades que llamamos nosotros balsámicas no que quita los dolores sobre todo de vías respiratorias muy bueno para cicatrizar el copal negro y esto también ayuda a la expulsión de flemas excelente para expulsar las flemas copal negro todo tipo de flemas porque ya ven que aparece por bilis por irritación de las mucosas por vías respiratorias por reflujo bueno es que es una manera en que protege protege las mucosas que no haya irritación inflamación erosión y bueno pues las flemas luego llegan a ser molestas cuando están yañejas que están sin desprenderse ahí están molestando y sobre todo pues si alarmando a la persona pero pues podemos expulsarlas fácilmente utilizando este copal negro que da muy buenos resultados para suavizar vía respiratorias ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía pero Félix muchas gracias por tu participación gracias a ti Rodrigo que estén muy bien todos te despido con una frase de Víctor Hugo las que conducen y arrastran al mundo no son las máquinas sino las ideas hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación de Víctor Hugo CC por Antarctica Films Argentina